La clásica postal en la región de Valparaíso, atractivos indiscutidos, aunque no son los únicos que posee la zona. A menos de 25 minutos de Viña del Mar y poco más de 130 kilómetros de Santiago, está la ruta Tour Los Perales en Quilpue. Ubicada en la provincia de Marga Marga, es una alternativa que invita al relajo. El centro turístico Verde Agua está abierto de martes a domingo, con zona de picnic y juegos, ofrece dos piscinas. La piscina de los niños es exquisita, pueden estar tranquilos, ellos se meten, salen, entonces es que no les va a pasar nada. No, está filete, súper familiar, súper poca gente, estamos acampando desde el martes. Si bien es cierto, la mayoría de los centros tienen doble piscina, pero la de los niños es pequeña. Entonces nosotros dijimos, no, aquí al revés, y diseñó una piscina que fuera con ciertas características especiales para ellos y fuera la principal para nosotros. Miramos la coliguana. Salud. Está rica. Muy buena, muy rica. Si con tanto calor le dio un poquito de sed, en el centro de venta de la viña Los Coligües se puede refrescar. Chicha y vino dulce, la especialidad de la casa, que incluso fue degustado por el Papa Juan Pablo II cuando vino a Viña del Mar. Toda la gente nos pregunta, la de la casa, le sacan fotos, la cosa de cuántos años que vino el Papa, todos los que son católicos. Es una historia conociéndose. Sí, sí, la gente compra el producto porque, ah, el vino que tomó el Papa no pregunta, ni siempre lo están comprando por la historia. Gesto que incluso fue agradecido con una carta de la Santa Sede que hoy muestra con orgullo Don Liborio Ponce. Aquí está la parra fronteña, ¿ve? Algo de uva tiene. Con seis hectáreas de viña producen 20.000 litros de vino por año, de manera artesanal. Y después se monta con la base del pastel de choclo, que es esta, sobre esto al horno para que dore arriba y que, como lo servimos acá. Y qué mejor que terminar la ruta con un reponedor plato de comida chilena. Pastel de choclo, empanadas, todo preparado en el lugar. Tres hectáreas de terreno, zona de camping, dos piscinas y árboles frutales, puro relajo campestre. No hay luz eléctrica, eso sí, pero da lo mismo si uno se viene a conectar con la naturaleza. La verdad es un lugar bastante agradable, sobre todo venir en la semana, que hay menos gente, que es lo que tratamos de hacer todos los años. Hasta el evento no lo van a ver, pero tú lo ves, lo hueles, lo sientes, oye el canto de los pájaros, de los grillos, una brisa maravillosa. Aquí tienes boldos, peus, mosquillalles, el bosque nativo, aves endémicas de nuestro país. Una tranquilidad que no tiene precio. Tres opciones para estas vacaciones, anímese a visitar la ruta tour Los Perales, donde el sol está 100% garantizado. Descanso, rica comida y buenos precios, que le ayudarán a recargar pilas antes de volver al trabajo.